¡Suscríbete! ¡Salud, Lucio Pacheco! ¡Salud, señora Yolandita Guerrero! ¡Salud, Martín! Porque la amistad dura por siempre y para siempre Hoy quiero tomar una vez más Quiero embriagarme por su amor Hoy quiero tomar una vez más Quiero embriagarme por su amor Quiero tomar solo por él una vez más Quiero brindar solo por él una vez más Solo por él Sí Solo por él Así se toma la cervecita Así se baila, se goza Jaime Ponte ¡Salud, Perlita! Tú tomas por él Yo tomo por tu paisana En el dolor también somos hermanos Cada vez que tomo lo quiero más ¡Suscríbete! Trato de olvidarlo y no puedo más ¡Suscríbete! 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 ¡Sabroso!